Y de último momento, doña Belinda Funes, la madre de una joven que ha llegado hasta el hospital Aníbal Murillo Escobar, hasta la zona de emergencia, producidas con arma blanca, puñal. Pues no, que él no se resigna, que ella ya no quiere estar con él y él quiere que a fuerza esté con él. Ellos eran parejas, pero han llegado prácticamente a la parte final. Sí, ya tiempos están dejados. Y a veces uno de hombre insiste en querer tener aquella relación. Sí, eso es lo que pasa con él. ¿Qué pasó esta mediodía? Pues yo estaba trabajando y llegaron los niños de ella, los pequeños, a decirme que su papá lo había apuñaleado. Cuando yo llegué a la casa, ella estaba tirada. ¿A dónde tiene doña Belinda las heridas? Ahí en la libertad, vivía. ¿Y a dónde están localizadas las heridas? ¿En el costado? Sí, en el costado, sí. Aquí por la espalda y otra en la mano. ¿Cómo se llama su hija? Gilma Funes, su muerte es firme ella. ¿Dónde viven ellos? En la libertad. ¿Acá en la colonia de libertad? Sí. ¿Y el compañero de él, de quién se trata? De Selvin Mayorquín, él fue el que la apuñaló. ¿Qué dice hasta este momento el médico que le están dando atención? Que está estable, me dice. Gracias a Dios. Sí, gracias. ¿No hay al menos ruptura de algún órgano vital, como los riñones, por ejemplo? No me han dicho, porque le están haciendo otros estudios, creo yo. Ahora, ¿no se vale, verdad, doña Belinda, de que un hombre quiera, por la fuerza, seguir una relación con una dama y la dama le dice que ya no? No, no se vale, él es un basura y esa basura va a pagar con crece lo que ha hecho, porque no es un perro que ha apuñaleado. En el lugar donde se genera la información, con las imágenes de Jesús Molina, para Canal 32, Wilfero Cabrón informando.